Esa voz que me habla sin mover los labios Esos ojos que gritan un deseo marchito Son mi Dios, son mi Dios, son mi Dios Ese pelo que juega a tejer tus sueños Esa mente que enreda un corazón dormido Son mi amor, son mi amor, son mi amor Y Dios, mi amor y mi vida Ni nada, ni yo, Dios, ni mi muerte Todo está en ti, yo lo insisto Por fin nací, por ti muero Solo por ti, mi amor, te espero Esa pequeña nariz Que olvido su nombre, ese beso, esa lágrima de rocío Es mi vida, es mi vida, es mi vida Mi Dios, mi amor y mi vida Ni nada, ni yo, Dios y mi muerte Todo está en ti, yo lo insisto Por fin nací, por ti, mi amor, te espero Mi Dios, mi amor Ni nada, ni yo, Dios y mi muerte Todo está en ti, yo lo insisto Por fin nací, por ti muero Solo por ti, mi amor, te espero Y Dios Es mi vida, es mi vida Mar howlo Y Dios,岩, lo insisto Todo está en ti Y Dios,岩, lo insisto Te espero No sin nací, por ti, mi amor Y Dios,岩, lo insisto Y Dios,岩, lo insisto Todos está en ti Y Dios,岩, lo insisto Gracias por ver el video.